Yeah, yeah, yeah Y dime qué yo hago Si tengo presente Lo recuerdo en los momentos Viviendo en mi mente Dime qué hago con la caricia Las promesas y risas Suponera mató Pero solo quedé yo Y dime qué hago Si ni un mal me hiciste Soy fumar doloroso O te besé en adiós Y dime qué Y dime qué hago Oh no Y dime qué Dime qué hago Dime por favor Yeah, yeah, dime qué hago Si te odio me quedo en te amo Si te olvido te mando en te extraño Si quemé las cartas de reclamo El rap ahumando ya se acabó No es historia que ni comenzó Un flasheo de sexo y alcohol Un humito esperando tu call Pa' que llegues a mi cama Quiero sentir tu nalga de almohada Sé que yo te dije cero, sé que yo te dije cero Sé que yo te dije cero nada Pero si contesto tu llamada Por favor, por favor, por favor, por favor Que aún te amo Si te olvido te mando Te extraño Si quemé las cartas De reclamo El rey pa' un mando Ya se acabó Esa historia que ni comenzó Un flasheo de sexo y alcohol Un humito esperando tu call Pa' que llegues a mi cama Quiero sentir tu nalgada almohada Sé que yo te dije cero nada Pero si contesto tu llamada Por fallar Y dime que yo hago Si tengo presente Los recuerdos, los momentos Viviente, mi mente Dime que hago con los caricios Las promesas y risas Suponeramos dos Pero solo quedé yo Y dime que hago Si ni mal me hiciste Eso fue más doloroso Pues te besen a los Y dime que yo Dime que era Y dime que yo Dime que era Y dime que hago Yeah, yeah